Pues nada, muy buenas tardes y encantado de estar aquí otra vez en Coneño de Cortos, creo que es la séptima vez, ¿no? Sí. Eso es, pues nada, vino con nosotros también uno de los protagonistas del corto, Ángel Héctor Sánchez. Hola, doctor, madrileño, amigo nuestro, Guillermo Estrella, hijo de Javier Bardem en Feutico. Nada, Caravana es una historia muy sencilla, una historia que surgió de la forma más, serlo tan molesta que se puede imaginar, que es que un amigo hostelero de Asturias que tiene dinero y ahora a los 50, pues quiere ser actor. Muy rico. Y nos dijo, oye, quiero hacer algo, tal, no sé qué, sobre todo a Julio, estaba madrita tranquilo, me llamó Julio, oye, que Miguel, o que estás pesado con esto, que quiere poner un dinerito aquí, hacer una historia, un experimento, y entonces escribimos una historia, ahí queriendo dar un poco un homenaje al cine este de los 70, que es tan criticado en España y que luego a solas, todos cuando hablas con un amigo, a todos nos gusta. Pero es muy común que en reuniones y en el cine, en foros, se ponga a parir. Ese cine de los hermanos Ozores, de Antonio y Mariano, pues bueno, pues esto es un homenaje a Antonio y Mariano. Esto promete. Es una comedia de lo más sencilla y con cuatro duros y disparatada. Esto lo pasaría. ¡Cara la banda!